Vea y escuche el informativo del Eje Cafetero, lunes a viernes 6 a 10 de la mañana, por los 92.1 FM de Qué Buena y Mundo Visión Canal 104 de Claro. Un gran equipo de periodistas profesionales, con la dirección de Germán Aguirre Muñoz y la coordinación de Álvaro López Echeverry, los tendrán al día con las noticias de Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y El Mundo. Radio y Televisión, de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ocho de la mañana, nueve minutos, son las ocho de la mañana, nueve minutos, y estamos en vivo y en directo en Radio Qué Buena 92.1 FM, originando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza, en Dos Quebradas. Estamos en vivo y en directo a través del canal regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión, que opera desde el Centro Comercial Fidu Centro, Centro de Negocios en Pereira, y en redes sociales para Pereira, Dos Quebradas, Risaralda, Colombia y El Mundo. Nuestro invitado es el ingeniero de sistemas, John Freddy Giraldo Soto, líder de aportes y subsidio de Confamiliar Risaralda. Ingeniero John Freddy Giraldo Soto, bienvenido, buenos días. Álvaro, muy buenos días a usted, muy buenos días a nuestros oyentes y a los televidentes también. Bueno, ¿cómo va a terminar usted el año, ingeniero? En familia, seguramente degustando una muy buena comida, pero principalmente compartiendo en familia. Básicamente ese es como el plan. Se pone los calzoncillos amarillos. Ay, cuco, suerte. No, seguramente las doce uvas tal vez. Sí, es agüerista. No, mi papá sí es muy agüerista, yo no tanto, la verdad. Ya, por aquí hay una cosita de curiosidades, dice que para celebrar el fin de año en el mundo, dice zapatos voladores que predicen bodas. Dice, en República Checa, las mujeres solteras tienen una tradición muy popular en las fechas navideñas, consiste en colocarse de espaldas a la calle y lanzar por encima de su hombro derecho un zapato. Si la punta del zapato cuando cae mira hacia la mujer, eso significa que ella va a contraer matrimonio el año venidero. Si, por el contrario, la punta del zapato se dirige en dirección contraria a la mujer, significa que deberá esperar un año más para su boda. Bastante curioso. Bastante, bastante curioso. ¿Quiere que le cuente otra? Claro que sí. Ropa interior en diferentes colores, ya no es solamente amarilla. Ya no es amarilla solamente. Entonces dice, vea, en España se regala ropa interior roja para ser usada el 31 de diciembre como símbolo de buena suerte para el siguiente año. En Argentina la tradición es parecida, pero la ropa interior es rosada y se debe estrenar el 25 de diciembre y se busca tener fertilidad o el último día del año para buena suerte. Otros países como Colombia adoptan en su tradición que la ropa interior se use el 31 de diciembre. Debe ser amarilla. Amarilla, efectivamente, para la buena suerte. Sí, otra dice, en Noruega esconden las escobas, antiguas creencias sobre espíritus malignos que aprovechaban las vísperas de Navidad para robar escobas, volar con ellas sobre las casas y expandir el mal llevaron a que los pobladores de Noruega tomaran la decisión de guardar las escobas en lugares seguros en donde se pudieran, donde pudieran ser saqueadas por los seres del más allá. Además, para ser aún más radicales, en épocas pasadas algunos hombres sacaban sus armas y hacían tiros al aire, como le parece, para ahuyentar a los espíritus robadores de las escobas. La leyenda que se volvió una tradición se ha mantenido vigente en muchos hogares noruegos que siguen escondiendo las escobas. Esto está en culto rey. Agüeros, yo le cuento que yo no soy agüerista, pero nada. No, en absoluto. Nada, no, 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 no. Estos son, bueno, estas son cosas culturales más que todo. Pero yo sí les recomiendo no crean en agüeros. Póngase los calzones que quieran, los calzoncillos que quieran. Ponga, coma las uvas porque saben muy ricas, pero no porque le va a traer buena suerte. Esas son cosas. Salir corriendo con la maleta, darle la vuelta a la cuadra. ¿Sabe qué le pasa? Y le pasó a alguien una vez, se le tronchó el pie, se cayó y terminó en urgencias con un yeso bien grande. Imagínese. Ese fue el viaje que le dieron. Así que no, eso, agüeros, nada. Crea en Dios y crea que todo va a salir bien. Y trabaje fuertemente. Y trabaje, exacto. Así es. El resto son bobadas, son tonterías y cosas culturales. Bueno, hablemos de algo bien importante que Sondra llegó para su reino. También para su reino. Bien, puede, siéntese allá con el Gaby Vallenato. Allá lo invitamos a que se sienten en la sala para que descansen los dos hombres artistas. El uno de Vallenato, que ya está por acá, el Gaby Vallenato. Escumbia y Vallenato. Y está el hombre de la trova, el hombre del humor, el hombre que ha estado en Sábados Felices, para su reina, aquí para acompañarnos también en la mañana. Los kits escolar, creo que es a partir del 10 de enero que empiezan a entregarlos. Sí, señor Álvaro, efectivamente. Con familia Rizaralda quiere extender una invitación a toda la población afiliada que tiene hijos beneficiarios del subsidio familiar entre los 3 y 18 años de edad para que comiencen a reclamar su kit escolar o su paquete escolar a partir del martes 10 de enero del año 2023. Vamos a estar ubicados en la avenida Circunvalar número 157, enseguida de la clínica con familiar Antiguo Colegio de la Enseñanza. Vamos a tener un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, bien extenso, bien importante, los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pero aquí va a haber una pequeña variación con el fin de evitar aglomeraciones, y es un dato bien importante. Vamos a manejar pico y cédula para la entrega. Va a ser lunes, miércoles y viernes los números de documentos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9, y los martes y jueves los números terminados en 0, 2, 6 y 8. Los días sábados no habrá ningún tipo de restricción. Eso es a partir del 10 de enero. A partir del martes 10 de enero, efectivamente. Vamos a estar ubicados en avenida Circunvalar número 157, vamos a abrir también nuestras sedes de Santa Rosa, La Virginia, y todas las bibliotecas que tenemos ubicadas a lo largo y ancho del departamento de Rizaralda, que son 14. En Mistrató va a tener una excepción, porque ese centro se encuentra en remodelación, es el único que no va a tener atención. De resto, en Apía, Balboa, La Celia, Mistrató, perdón, Quinchía, Guática, Belén de Umbría, todos estos municipios vamos a también la entrega allí de manera presencial, para todos nuestros afiliados. Bueno, hay algo que de pronto la gente se pregunta. Tienen que ser afiliados a Confamiliar primero, ¿no? Sí, señor, afiliados a Confamiliar Rizaralda. Y otro, entonces, ¿cómo sé si mi hijo tiene derecho a ese kit? Bueno, tenemos varios mecanismos para que las personas se enteren si efectivamente tienen derecho o no a recibir el kit escolar en esta temporada. Puede ser a través de la página mi.confamiliar.com, ingresando allí, logueándose. Si no tiene usuario, lo puede solicitar a través de ese mismo medio. Puede llamar a nuestras líneas telefónicas, 606-313-5700, opción 2. Puede comunicarse con nosotros a través del chat en línea que tenemos disponible en www.confamiliar.com, eslas, aportes y subsidios, o en nuestras sedes presenciales. Los lunes estamos atendiendo en el municipio de La Virginia, los martes estamos atendiendo en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Tenemos atención presencial constante en la sede del barrio Cuba, en la sede del centro de Pereira, en la sede que queda acá justo al frente de este edificio de Confamiliar Dos Quebradas. De pronto nos hubiera traído uno o dos para entregarlo a todos los clientes, hombre, de pronto el año entrante. El año entrante posiblemente. No se puede hacer una excepción, que aunque no sean afiliados a Confamiliar. No, señor, básicamente ahí realmente nosotros nos regimos por los términos legales y solamente aquellas personas que tienen el derecho. Para que no hay premio para los clientes. No, pero así debe ser, hay que cumplir con las cosas. Así es. Y con los reglamentos, eso está muy bien. Bueno, ¿qué documento debe llevar el padre de familia o el acompañante para reclamar ese kit? Bueno, ahí hay un dato bien importante. El kit de escolar se le entrega a la persona que regularmente reclama el subsidio familiar. Digamos que en su gran mayoría son las mamás de los beneficiarios. Hay por allí algunas excepciones que lo reclama la abuela o las personas que tienen básicamente la custodia de los menores. Pero es básicamente quien recibe el subsidio familiar en este momento es la persona que se debe presentar presencialmente a reclamar el kit escolar. Y básicamente lo que debe presentar es el documento de identidad, ya sea físico o digital, porque ahora también tenemos ya las cédulas digitales, ¿no? Para que lo tengamos muy presente. Claro, claro, importante hacer esa aclaración. ¿Y de qué manera se va a entregar en Pereira y en los diferentes municipios del departamento de Rizaralda? Bueno, vamos a tener entonces la atención allí presencial en Pereira de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Santa Rosa de Cabal, importante, desde el martes 10 de enero hasta el 21 de enero vamos a tener presencia allí para la entrega en este municipio, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 1 en el Centro Integral de Servicios del municipio de Santa Rosa de Cabal. En el Centro Integral del municipio de La Virginia vamos a estar en las mismas fechas, desde el 10 hasta el 21 de enero, de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 1 de la tarde. Bueno, muy interesante. Estaba leyendo algo de una información, hablamos de Confamilia Rizaralda, pero Cartago tiene que ver algo también con Confamilia Rizaralda. Efectivamente, nosotros tenemos mucha población que labora en el departamento de Rizaralda, labora acá en el municipio de Pereira, pero que las personas viven en el municipio de Cartago Valle. Entonces, para estas personas, nosotros hemos diseñado una estrategia y es entregarles allá el 24 y 25 de enero. O sea, viven en Cartago, es Valle, pero están afiliados aquí. Están afiliados a Rizaralda porque laboran en Confamilia, laboran, perdón, en el departamento de Rizaralda. Ah, ok. Sí, pero viven allá. Entonces, para facilidad de estas personas, 24, 25 de enero, en el Centro Comercial Nuestro Cartago, vamos a tener presencia para la entrega de los kits de las personas que viven en el municipio de Cartago. ¿Qué contiene el kit? Bueno, los kits son un componente muy importante para los niños porque principalmente contiene los elementos más importantes para ellos. Adicional, hay un dato bien importante, Álvaro, y es que son elementos de primera calidad, son elementos de muy buena marca, son elementos que se han hecho estudios, anualmente se hacen estudios de las listas escolares de los diferentes municipios, de los diferentes colegios públicos y privados para verificar cuáles son esos elementos que están solicitando los colegios y con base a eso Confamiliar hace las validaciones y determina cuáles son los elementos que se van a incluir. Allí tenemos cartucheras, tenemos lapiceros, tenemos colores, tenemos blogs, tenemos carpetas, tenemos muchos cuadernos también para los afiliados y los kits se entregan en cuatro categorías básicamente. Se entregan para niños que están en etapa de jardín, para niños que están en etapa de primaria, para secundaria y para universidad. Me llega por acá una pregunta de un oyente, dice, si soy estudiante universitario y estoy afiliado a Confamiliar, ¿qué documentos debo de llevar para que me entreguen el kit escolar? ¿O ya no hacen entregas a partir de cierta edad? Los kits escolares es para los beneficiarios que estén recibiendo actualmente el subsidio familiar y que al 31 de diciembre, o sea, mañana, aún no hayan cumplido los 19 años. Si para el día de mañana ya la persona cumplió 19 años, no tiene derecho ya a recibir el kit escolar porque el kit escolar digamos que está atado a las personas que reciben el subsidio familiar y las personas para recibir el subsidio familiar es hasta los 18 años, un día antes de cumplir los 19 básicamente. Para responder un poco ahí también la pregunta, si él es el estudiante, quien lo debe reclamar no es él, sino regularmente debería ser como su mamá, que es quien recibe principalmente el subsidio familiar, para que lo tengamos muy presente. Por ejemplo, Laurita ahí que nos acompaña en producción, cumpleaños, por ejemplo, el 10 de enero y ese día empiezan a entregar los kits escolares. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso si llegaría a esa edad que usted está diciendo ese mismo día? Sí, para esa fecha ella ya tiene 19 años cumplidos, ya no tendría derecho al kit. ¿Cumple ese mismo día? Sí, cumple ese mismo día, sí tiene el derecho. Ah, bueno. Sí, así es. Lo alcanza, lo alcanza a recibir, claro que sí. Ah, bueno, es muy importante. ¿Cómo tener más información la gente, una página web, un número de teléfono, en fin, cómo enterarse más de estos horarios, de estos días, de todas estas cosas tan importantes para los estudiantes también? Bueno, es importante que nos sigan a través de redes sociales de Confamilia Rizaralda, a través de Instagram, de Facebook, de todas las redes sociales. Nos pueden también consultar a través de nuestra línea telefónica 606-313-5700, opción 2, o a través de nuestro chat en línea, que está disponible en la página web de Confamilia Rizaralda, que es www.confamiliar.com, es las aportes y subsidios. ¿Y un teléfono de pronto? 606-313-5700, opción 2. Más despacio, para que la gente lo apunte. Claro que sí. A ver, ¿cuál es? 606-313-5700, opción 2. Bueno, ¿qué mensaje final y qué más quiere agregar de pronto de parte de Confamiliar en este sentido? No, de parte de Confamilia Rizaralda, un agradecimiento a todos nuestros afiliados, a todos los trabajadores, a todas las empresas que realizan los aportes. Sin este aporte, lógicamente, las cajas de compensación no podrían funcionar de la manera que funcionan, siendo compensados hacia nuestros afiliados, entregando todos los beneficios que nosotros entregamos como caja de compensación. No solamente el subsidio familiar, no solamente este kit escolar, sino todos los servicios de la caja, recreación, deportes, cultura, gerontología, parque con sotá, educación, el liceo bilingüe educada. O sea, tenemos miles de beneficios para todos nuestros afiliados desde el nacimiento, porque las personas se pueden afiliar desde el nacimiento hasta la edad, perdón, hasta que ya la persona incluso fallece porque confamilia Rizaralda e incluso paga subsidio extraordinario por fallecimiento cuando el trabajador que fallece se encuentra recibiendo subsidio familiar o fallece una de sus personas a cargo. Entonces, importante tener como todo eso presente. Confamilia Rizaralda está presente en todas las etapas de la vida de todos los afiliados a la caja de compensación. Aprovechar a desearles un feliz año nuevo y, bueno, que a partir del 10 de enero se acerquen a reclamar el kit escolar. El ingeniero de sistemas, John Freddy Giraldo Soto, líder de aportes y subsidio de Confamilia Rizaralda, acompañándonos a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Para usted, para todo ese equipo grande de Confamilia Rizaralda, pues, gracias por acompañarnos en este año también y les deseamos un feliz año 2023. Muchas gracias a usted, a los televidentes, a los oyentes y que tengan un feliz año también. Muchas gracias. Antes de ir a la pausa, 8.25...